Seguimos disfrutando de tremendas promesas que Dios tiene con aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Como está en el Salmo 91, que dice que cuando alguien es alguien que busca a Dios, ora a Dios, confía en Dios, se compromete con Dios, mantiene una vida de acuerdo al cielo. No es, bueno, vivo como quiero, sino que se está cuidando, está aprendiendo a vivir como un buen cristiano. Bueno, cuando sucede eso, se activan todas las promesas del Salmo 91, que son las que te vengo compartiendo en estos días. Y un regalo para estas personas es que dice que Dios con su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Quiere decir que uno está o descubierto o protegido según cómo sea tu relación con Dios. Las personas que dicen, bueno, yo me las arreglo solo, no creo en Dios, no me interesa, ellos están descubiertos. Y entonces cuando viene algún tipo de aguijón, de dardo del infierno, de bomba, de misil, de lo que sea, que el diablo siempre está soltando sobre las buenas personas, entonces es probable que lo afecte si no está protegido. Pero las personas que tienen una vida de oración, una vida en la que se toman tiempo para buscar a Dios, su corazón está comprometido con el cielo, cuando el diablo le ofrece tentaciones, dice, no, no, yo prefiero no perder mi amistad con Dios aceptando esta porquería. Yo quiero serle fiel a Dios. Cuando estás en esa posición, hay una muralla invisible a los ojos humanos, pero claramente visibles en el mundo espiritual. Y lo que Dios hace es por su fidelidad, no porque seas perfecto, no por los sacrificios que hagas para Él, no, no, no. Es su fidelidad con aquellos que lo buscan. Dice, su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. ¿Sabes qué? Tuve una experiencia hace algunos años en que quisieron robarme. Estaba yendo con mi esposa de paseo, en un semáforo paro en una zona apartada de la ciudad, me acerco, había muchos coches en la fila, yo soy uno más, estamos uno atrás del otro, y entonces alguien viene corriendo con una masa sin mango, solo la masa, así mi esposa estaba ahí y no se dio cuenta que para buscar sus anteojos había puesto su cartera o su bolso en las rodillas. Y estaba buscando y se lo estaba probando y dejó ahí esa cartera. Entonces vino alguien con esa masa y le pegó un golpazo al vidrio al lado de la cara de mi esposa como para que eso se rompa y él manotee esa cartera. Sucede que hizo un golpe y el vidrio no se rompió. Entonces dio un segundo golpe, dio un tercer golpe, mi esposa gritó, mi hija que venía atrás gritó más fuerte. Y cuando ya hizo un quinto, sexto intento que no pudo romperlo, solo lo había astillado por todas partes, tiró la masa, salió corriendo y se escapó a contramano, alguien lo esperaba en una moto y se fue. Y nos estábamos yendo de paseo. Mi esposa decía, ¿ahora qué hacemos? Y vamos a pasear. No nos tocaron. A la vuelta cambiamos ese vidrio y listo, le digo, nos vamos. Y cuando me estaba yendo, nos quedamos en silencio, la situación había sido traumática, incómoda. Y estaba pensando, y el Señor me llevó a pensar en este pasaje, su fidelidad será tu escudo y tu muralla. Entonces me dice mi esposa, ¿qué pasó que no pudieron romper el vidrio? Le digo, la semana pasada colocamos polarizados en el auto y le hice colocar el polarizado vandálico, antivandálico, que es para que no puedan robarte nada. Entonces, dije, qué bueno que tomamos la decisión de haber colocado un cristal que proteja. No es un blindaje, el parabrisas, el vidrio, ese vidrio lateral se rompió todo, se rajó y apenas se sostenía por el plástico interno. Le pusimos unas cintas y nos fuimos de viaje. Y volvimos y paseamos y a la vuelta fuimos a cambiar el vidrio. Y por supuesto le volví a colocar un protector como el que tenía. Y el Señor me dice, muchas veces hay personas que vienen y con mucha facilidad le rompen el vidrio y le roban su bendición, su trabajo, sus planes, sus negocios, su armonía familiar, su salud, porque el enemigo entra con libertad. Pero la promesa de Dios para los que caminan con Dios en el Salmo 91, uno dice, aquellos que habitan al abrigo del Altísimo, aquellos que tienen su amor puesto en Dios, su confianza puesta en Dios y tienen un compromiso interno de no despegarse de Él. Esas personas habitan en Dios y entonces dice que la fidelidad de Dios, porque Él es absolutamente fiel, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice la Biblia. Aunque estás rodeado por esa muralla, su fidelidad será tu escudo y su muralla protectora. Sé un buscador de Dios y habrá un blindaje rodeándote que te va a proteger de muchas calamidades y de muchas cosas. Que Dios te bendiga.